Hola, bienvenido a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre ninjas manejando marionetas extremadamente realistas. Creo que una de las frases más comunes en FAQ Japan es esto se creó en China y en el siglo V llegó a Japón, pero investigando sobre este tema creo que me he encontrado con una muestra artística completamente japonesa. Bunraku es el nombre popular que se le da al teatro de marionetas japonesas y significa frase graciosa, pero su nombre profesional es Ninjo Yoruri que podríamos traducir literalmente como historias contadas con marionetas. Pero, quedémonos con Bunraku. Sería negligente decir que no existe nada de influencia china en este arte. Pero, hay que reconocer que son muy diferentes los títeres chinos de los japoneses. Las marionetas chinas son objetos bidimensionales con complejos mecanismos que aprovechan las sombras para crear efectos dramáticos. Las marionetas japonesas son más parecidas a las que utilizamos aquí en occidente. Son objetos tridimensionales de madera que se mueven a partir de cuerdas o mecanismos internos. En su inicio, durante el siglo XVI, eran manipuladas desde abajo al estilo de lo que conocemos como teatro guiñol. Las marionetas actuales son casi reales. Son manejadas por varios titiriteros al mismo tiempo que cada uno se especializa en una parte del cuerpo. Actuando de manera coordinada, dan un movimiento natural como si estuviera vivo. En su interior contienen mecanismos muy complejos que los dotan con expresiones faciales o incluso con sorpresas, como transformaciones. A finales del siglo antes mencionado, surgió una escuela de escritores que se especializaron en hacer historias que iban dirigidas a hacerse en teatro de marionetas. Los escritores más destacados en este género literario fueron Shikamatsu Monsemon y Takemoto Gidaiu. Sus temas eran claros, epopeya samurai. En ellas, un solitario guerrero se volvía líder de un ejército y derrotaban a los tiranos. También había un poquito de mitología y dramas de la corte imperial. Por lo que muchos consideran este arte como una introducción para los niños al teatro kabuki y el noo. A nivel técnico, se requiere de tres equipos para hacer una puesta en escena de Bunraku. Primero tenemos a los manejadores de los muñecos. Estos titiriteros se visten de Kuroko, una vestimenta completamente negra con una capucha que tiene la idea de centrar la atención del público en los muñecos y no en sus manejadores. Las marionetas miden un metro veinte en promedio y siguen siendo hechas de madera. Después tenemos al Taiyu, que es el orador. Este va narrando la historia y da énfasis en las emociones de los personajes hablando de forma cantada. Algo así. Y por último tenemos al músico. Su instrumento principal es el shamisen, pero también se pueden utilizar flautas y taiko si la escena lo requiere. En el año 2008, este arte fue nombrado Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO, con lo que el gobierno japonés decidió nombrar al Teatro Nacional de Marionetas en la ciudad de Osaka como Tesoro Nacional, por lo que ahora cuenta con recursos públicos para proteger este arte. En el año 2016 se estrenó la serie Thunderbolt Fantasy, una producción nipón taiwanesa que combina las marionetas japonesas y las taiwanesas, dando un producto audiovisual bastante interesante, se los recomiendo buscarlo. La influencia de este arte no solo se queda en Japón o en Asia, ya que actualmente titiriteros e incluso ingenieros de autómatas en todo el mundo, se inspiran en el Teatro Kabuki para crear sus productos. En conclusión, el Burraku es un arte redondo, conjunta actuación, canto y música. Es muy complejo en su puesta en escena, y si tienes la oportunidad de ver una obra de este tipo, no te la debes perder. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia, y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Matane. 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 ¡Aah! 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 ¡Bierref y a aigitner pizueede! ¡Sugoする ki zurisi ni! ¡O! ¡Otagai naaashi! ¡O!